Josefina Gorini El miedo viene con acompañante Estudiante de segundo año A, gimnasta, amante del arte, toca el piano y pinta Es paciente, soñadora, alegre y simpática Nos enseña a cómo dejar de lado el miedo y atreverse a vencerlo ¿Ustedes sabían que tener miedo no siempre es malo? Las emociones básicas son seis Enojo, asco, alegría, tristeza y sorpresa Ah, y la primera en aparecer en el cerebro, el miedo ¿Pero por qué fue una de las primeras? Si el miedo es feo, ¿por qué? Si el miedo provoca mucho miedo Imaginen que se encuentran en una selva Y ven que se mueren al busto Tranquilos, puede ser una pequeña y linda mariposa O quizás un graníferos león En ese instante, nuestro sistema nervioso central Comienza a producir noradrenalina y cortisol Es decir, se estresan, sus músculos se tensan Su ritmo cardíaco se acelera y su presión arterial aumenta Y probablemente responderían de una manera muy veloz Y saldrían corriendo Eso fue una situación que los puso en peligro Y les permitió tener niveles de atención alto Para enfrentar aquello que es hostil ¿Saben lo que significó todo ese proceso en su organismo? Significó miedo Y si les cuento algo que me pasa cotidianamente Es que a la hora de hacer una evaluación de matemática Me pongo muy nerviosa Y empiezo a pensar Que seguro me va a ir mal Que no voy a poder levantar esa nota Y que no voy a poder pasar la materia Y así podría estar un montón de tiempo Llenando mi cabeza de pensamientos negativos Pero me pongo a pensar En lo que va del año ¿Me fue mal? Sí, no les voy a mentir Pero ¿Puedo levantar esas malas notas y mejorar? También Entonces, paso a plantearme una pregunta ¿Lo que estoy pensando coincide con lo que está sucediendo? Por lo tanto, todos esos pensamientos que se generan en mi cabeza Se pueden definir en una palabra Temor Sí, temor Que no son nada más y nada menos Que construcciones mentales basadas en suposiciones Aunque el cuerpo actúa igual Que como si nos presentase cualquier situación que nos provocase miedo ¿Sabían que soy gimnasta? De esas que hacen piruetas sencillas y complejas Que usan cajones, vigas, tamblineras, paralelas Y un montón de elementos más Si no lo sabían, ahora sí El año pasado me propuse aprender una pirueta muy compleja Con esfuerzo y educación logré que me saliera Pero como este año dejé de practicarla No pude volver a realizarla La entreté con mi profesora y no me salió Con mis amigas y no me salió Con mis compañeras y seguía sin salirme Tenía miedo Me estaba presentando ante una situación Al cual si podría haberme hecho un daño hubiese sido un daño real Les voy a contar cómo lo resolví Y recuerden que ni siquiera había podido resolverlo Con la ayuda de mi profesora, una experta en el deporte La pirueta de la cual les hablo, para realizarla Se necesita la ayuda de una o dos personas En fin, ¿saben quién fue esa persona que me ayudó a realizar esa pirueta? Alguien que también realice este deporte Mi hermana, sí, ella fue quien me cuidó antes y durante la pirueta Y me insistió Fue como las rueditas de una bici Al principio te contienen Te brindan seguridad y confianza Pero en algún momento la sacamos y nos largamos solos Creo que yo, a mi hermana, le asigné un rol de confianza Y creo que todos y cada uno de ustedes Debería hacer lo mismo Ante cualquier situación de miedo o temor Basarse en sus redes de confianza Y asignarle roles En mi caso, fue mi hermana quien me ayudó a superar este miedo Y en el de ustedes, ¿quién es esa persona? Muchas gracias Aplausos Gracias.